Hola, otra vez aquí el abuelo a jugar Call of Duty Black Ops 2 Abuelo, se dice Call of Duty Black Ops 2 ¿Y a quién te preguntó? Yo quiero decir Call of Duty Ok, estúpida nombre Vamos a ver Aquí unos punks Con mi super pistola La 7, no sé qué ¡Eh! ¡Muere! ¡Tú el verso, bro! Vamos a buscar otro punk Ahí está un buen maldito punk Muy bien, muy bien Llevamos dos kits Son kills, abuelo Son kills, matanzas A ver, te pregunté cómo se dice Matanzas Pues no Déjame jugar en paz Tranquil Jueguitos de los soldaditos Oigan ¡Ay! Maldito punkase Les iba a decir Allá tengo mi guap Se dice ¡Ya cállate! No te pregunté cómo se decía Oigan Oigan Ya me pueden agregar al Alambrix Al Playstation 3 Su PlaySense Es De Alambrix 2 Lo encuentran aquí abajo En la descripción Solamente no le envíen mensajes Porque no lo responde el maricón No le envíen mensajes Ustedes agréguenlo ahí Para que aparezcan En estos gameplays A ver Vamos en segundo lugar Es un buen lugar Vamos ganándola A estos hijos del punk Vengan Punks ¿A qué es eso? Una estupidez giratoria Creo que escuché algo acá Punks Escuché algo aquí Vengan punk Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo de tu equipo Charlie Ahí hay muchos Punks ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Qué le hiciste al control Alambrix? Abuelo Pícale ahí Al botón Ay No No funciona esta fregadera ¿Qué le hiciste? Ay Tú 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 ¿Qué le hiciste? Ay Ya no puedo jugar a gusto ¿Qué le hiciste a mi Control? Yo no le hice nada Abuelo A ver Muévale Muévale A ver Preste Acá A ver No Oiga abuelo Creo que se quedó sin control Ay Ya apenas lo estás diciendo Ahí está Ya 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 pijó Ya pijó ¿Y usted qué me está metiendo Esos pesazos abuelos? Ay Pues yo no sé Muchos de la tecnología Pero bien que hace tantos kills Ay Déjame jugar Déjame concentrarme Me están matando Mientras me guaf Les está sirviendo a todos Dos Hay uno Dos Ah no me dejó Tres No viene tres Ay 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 Tres No 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 Ay maldita sea Me pegó La estúpida granada ¿Qué de la fuck? Hay una calaca Me dan miedo Las calacas Son el diablo Muere No te escondas ¿A dónde vas? Estás en tu tracerote En tu tracerote Punk Ay Ay Qué chale Ahí está Muy bien Ya bloqueamos Más magazines Sss 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 Ok De la frigada Terminando este Call of Duty Voy a Tomarme un chocolate Caliente Y a ver un poco Del reino animal Hoy van a pasar Cuando las Panteras Se comen A las cebras Ay Chin Huertas Si Es que se Se quedó Bien padre El documental Ni como Se estaban Comiendo Una cebra Ay No 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 Se imaginan Deberían De verlo Es Escultura Cultura No como Sus fregaderas De Big Bang Theory Ni como Lost Ni como Hay Todas esas Series Rechafas Que pasan Hoy en día Cultivense Vean Discovery Channel Ese es bueno Hay que cultivar El cerebro Oiga abuelo Pero si Está tan No Ya Todos Que no Es Algo Contradictorio De Que está D Cállate Cállate Mira Nada más Me matan Por tu culpa Mira Ay De seguro Era un camper Ustedes No sean Campers Por favor Es de lo más Más No Que puede haber Aquí En los Juegos En línea Les voy a contar Que El camperismo Se Hablando De campers Miren Mirenlo Muy Mal Muy Muy Mal Pómbala Pómbala Ganamos Muy bien Equipo El mejor Equipo Que hemos Tenido Desde el 52 A ver El último Kishkamp Vientos Sniperoso En su En su Carota Muy Muy Bien Bueno Yo los Dejo Si quieren Ver más De mis Vídeos Déjanos Dejen un Comentario Aquí abajo Diciendo Yo quiero Ver más Vídeos Del abuelo Yo los Veo Voy a ver Mi documental Bye Vídeos ¡Gracias!